Un ejemplo les doy, señor representante, que se llama Demet. Hace poco, justa pandemia llega en ese marco. Chumbivilcas, con bambas, la carretera que han realizado sin consulta previa, ha generado conflicto nuestro. Ustedes conocen más que todo. Y el trámite del interior tiene que declarar estado de emergencia hasta el contexto que llegó pandemia. Imagínense una comunidad campesina que ha declarado estado de emergencia justamente estamos hablando de carreteras, por ejemplo. Un ejemplo les doy. ¿Cuántas carreteras pasan? Y justamente cómo manograba la polvadera, justamente la reacción fue de los hermanos indígenas originados entre Chumbivilcas y Zambalabambas. Es un ejemplo, señor representante, que no me da finanzas. Fácil es decretar una ley desde el carpeta del escritorio sin estar en la comunidad. Otra cosa es estar en la comunidad, vivir allí. Verecer, recibir la polvadera diario que vive, por ejemplo, en esas carreteras. Igual va a ser en la Amazonía, igual va a ser esta red que está, transmisión de Moivambas, que se llama esto, hasta Loreto. Y otras carreteras que van a la apertura, que se llama Cusco, Chinchero. ¿A cuántas comunidades va a afectar? Eso es para un ejemplo, señores del MED. Fácil es dictar decreto, este decreto te protege, pero una vez, cuando en vez de la obra, no te protege nadie. Cuando rellenan a usted mismo, saca una ley, para no meternos a la cárcel. Por eso, hasta el Tribunal Constitucional, hasta hoy día, no se pronuncia, por ejemplo, cuando hemos declarado inconstitucional, la ley penalizada que han hecho, la ley de criminalización, hasta hoy día, no responde al Tribunal Constitucional. Son las leyes que también sacan la ley, protege la ley, también con trampa. Estoy escuchando al señor congresista, dijo, no, nativos no contratados, no, señor Mananchaino, Chihuahueque. El problema está mismo con otras comunidades campesinas, nativas, cerquita. Entonces, por favor, entiéndanlo esto. Cuando el servicio, el que se llama público, sería escuela, sería desagüe, o sería calle chiquitita, servicio, escuela, hospital, son servicios públicos. Pero grandes carreteras, grandes hidrovías, por ejemplo, ¿a quién beneficia? Esos son cosas, porque ustedes un poquito piensen, va hacia adelante, después van a declarar estado de emergencia, estos indios, estos campesinos se están tirando a piedra, hay que declarar estado de emergencia, hasta cerrar con eso, hay que penalizarlo. Eso no queremos. Queremos la ley, sea, recoja, la preocupación, nos respete a derechos colectivos, derechos humanos, individuos, y así se puede hacer. Nadie está en contra de la inversión privada de nuestro país. Se respete a nuestros derechos colectivos, respete también nuestras costumbres y que conversemos. ¿Me permite la palabra, señor Coguerecista? Sí, por favor. No es para solamente el café, es para toda la parte política. Gracias. Colegas, ya van a ser las seis de la tarde, o sea que vamos ya cerrando las últimas intervenciones. Por favor, sí, me gustaría tener una dúplica, porque había solicitado que se acote el tema nuevamente, lamentablemente, entiendo la preocupación, nadie ha rezado importancia, pero el tema nuevamente no se ha acotado a cuáles son las medidas que se están cuestionando. El abogado citó el artículo 3 relacionado con la priorización de proyectos, pero lo que sucede es que este decreto legislativo no ha priorizado proyectos. Este decreto legislativo hace referencia al Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que fue aprobado mientras el decreto supremo en el año dos mil diecinueve, donde sí se priorizan proyectos. Entonces, y como breve antecedente, se priorizaron los proyectos, se emitió el decreto de urgencia cero de dieciocho para facilitar la implementación de estos proyectos, y se están ampliando las medidas que se establecieron en el decreto de urgencia cero de ocho mil diecinueve. Es decir, nuevamente, lo que vemos que se está cuestionando aquí es la posible implementación de proyectos, pero no se está cuestionando la implementación de las medidas en particular dentro del criterio legislativo. No es... Han citado nuevamente lo relacionado con el derecho de las comunidades, pero nuevamente se está desviando la atención a que no se está haciendo acá un control de eso, y tampoco nos ha indicado qué dispositivo de los que se están señalando en mil quinientos estaría afectando esos derechos colectivos. Cuando nosotros nos referimos a que se está garantizando el cumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos, uno de los derechos justamente es el derecho a participación ciudadana. Entonces, las normas, ya hay un marco legal vigente que ya contempla, que ya regula, que ya establece la forma en la cual se va a respetar estos procedimientos dentro de la implementación del proyecto. Están citando nuevamente de manera precisa el proyecto de Hidrovía, que es un proyecto que también está dentro del plan. Sin embargo, no es a través de este decreto legislativo que se ha priorizado a ese proyecto. Este decreto legislativo no está tampoco ordenando la implementación o alguna cuestión en particular. Lo que está haciendo este decreto legislativo es implementar medidas en carácter general para que la ejecución de proyectos de inversión se agilicen. Entonces, no vemos nuevamente que se haya acotado la discusión al control y constitucionalidad respecto del cual nosotros supuestamente o aparentemente estaríamos siendo cuestionados. Sino que, en efecto, tienen preocupaciones válidas, pero que no han sido aterrizadas en particular a qué medidas que se ha propuesto, que están contenidas en el decreto legislativo 1500, son las que estarían directamente relacionadas y afectando, que estarían afectando la constitucionalidad de nuestra propuesta, y ya del decreto legislativo en sí. Entonces, me gustaría que se tenga en consideración eso. Entonces, compartimos evidentemente la preocupación. Nosotros también, teniendo en consideración eso, a diferencia de muchos dispositivos legales que están relacionados con proyectos, hemos nosotros considerado también el tema del respeto a través de esa disposición complementaria. Sin embargo, durante todo el desarrollo de la conversación, no se ha aterrizado su preocupación a decir qué dispositivo o qué artículo resultaría ser inconstitucional. En cualquier caso, me gustaría leer el artículo 6 de participación ciudadana, donde se establece que los mecanismos de participación ciudadana se realizan en cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a consecuencia del COVID y pudiendo utilizar medios electrónicos, comunicación según sea posible y cuando lo determine la autoridad competente. Entonces, todo esto se hace dentro del marco legal, dentro de la emergencia y en aplicación de las medidas dispuestas por la Autoridad de Salud. Inclusive, sin embargo, garantizando siempre esta participación. Por eso se ha planteado de esta forma este decreto legislativo. Entonces, me gustaría que quede como constancia de que no se ha aterrizado cuál ha sido el funcionamiento de la constitucionalidad del decreto legislativo 1.500. Muy bien, muchas gracias. Don Isaias Pineda, usted había pedido la palabra, dijo que esperaba a que respondieran la pregunta que yo había formulado. No sé si quiere intervenir. Sí, señor coordinador, muchas gracias. Saludar a nuestros invitados, tanto del Poder Ejecutivo como de las representantes de nuestras comunidades en el Perú, el tema que nos trae en agenda. Entiendo que el Poder Ejecutivo tiene facultades para poder legislar y aún en esta emergencia las acciones que pueda determinar van a ser parte de poder afrontar la situación en todos los niveles y en todo territorio de nuestro país. En ese sentido, también veo sobre esto cuánto se ha brindado algunas facilidades, habiendo algunas circunstancias también que no se ha tratado de la misma manera. Ahora, por ejemplo, respecto al decreto legislativo 1.500 emitido, contiene dispositivos que generan preocupación porque reduce estándares de protección de derechos fundamentales y garantías institucionales para la protección del ambiente. Esto tiene que ver con las modificaciones, obligaciones para las empresas inversoras en temas administrativos para que con ello se facilite el impulso de los proyectos de inversión incluida la minería. Al respecto, quiero mencionar sobre la participación ciudadana, la participación ciudadana suele concebirse como un requisito administrativo para la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental. En la práctica cobra vital importancia para el desarrollo de una política de prevención de conflictos y de respeto de los derechos fundamentales. El decreto legislativo 1.500 en su artículo 6 establece que los mecanismos de participación ciudadana podrán llevarse a cabo de manera virtual. En razón a ello, surgen muchas dudas de que esta medida pueda beneficiar a las poblaciones y comunidades cuyos derechos van a ser impactados por un proyecto minero. Pregunto, ¿es posible llevar a cabo los mecanismos de participación ciudadana a través de medios digitales? Teniendo en cuenta que en muchas zonas del país, sobre todo en rurales, el uso de tecnología no es universal y muchas personas se encuentran excluidas. Siendo los procesos de participación ciudadana de implicancia para el respeto de los derechos colectivos, la siguiente pregunta. El uso de soportes virtuales no debilitaría la participación y decisiones colectivas de las poblaciones y comunidades afectadas si no son adecuadamente garantizados por el Estado sobre la fiscalización ambiental. En los artículos 7 y el artículo 8 de la norma, flexibilizan el procedimiento de monitoreo en el sector de minería. Procedimientos imprescindibles para garantizar los estándares de calidad ambiental y que las empresas en sus vertimientos o impactos no sobrepasen los límites máximos permisibles. En el artículo 7, en su primer apartado 7.1, sostiene que se exonerará a los administrados empresas mineras de la obligación de presentar a las entidades con competencia ambiental, como la OEFA, los reportes, monitoreos y cualquier otra información de carácter ambiental o social que implique trabajo de campo. Es decir, en el periodo que duren las medidas desplegadas a causa de la pandemia, las empresas no realizarán los procedimientos de monitoreo ambiental, a la cual estaban obligados para controlar que sus actividades no impacten el medio ambiente. Pregunto, ¿por qué limitar parcialmente al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA, siendo importante recordar la labor fundamental que ellos despliegan el organismo como la OEFA para garantizar la estricta protección del derecho fundamental a un ambiente sano? Y sobre las sanciones fraccionadas, para concluir, en el artículo 8 de este decreto se dispone que las sanciones que sean impuestas por infracciones ambientales con anterioridad a la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria o con posterioridad ahora podrán ser fraccionadas y aplazadas en la exigibilidad. Pregunto, ¿por qué otorgar un beneficio innecesario adicional a las empresas mineras, más aún si fuera el caso de que se trate de una infracción? ¿Cómo puede ser la contaminación ambiental? Ejemplo. Muchas gracias a nuestros invitados por sus respuestas. Señor coordinador, gracias. Muchas gracias. Bueno. Sí. Para dar atención a los posicionamientos que ustedes han sido más puntuales. Se vuelve a identificar, por favor. Por favor. Gilmer Huancas, del Ministerio de Economía. Gilmer, por favor. ¿Me permiten compartir imágenes, señor coordinador? Ya para cerrar, ¿no? Sí, para cerrar. Voy a hacer lo más breve posible. Espero que puedan tener a la vista. Estoy resaltando el artículo 6 del decreto legislativo 1500. Me gusta. Había una lectura un tanto, una lectura parcial de este artículo, donde solamente se enfocaba acerca de la imposibilidad de poder emplear mecanismos virtuales para los mecanismos de participación ciudadana. Pero no se ha tenido en cuenta de que este mismo artículo establece que este tipo de medios, que son electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, según sea posible, se empleará y es cuando así lo termine la autoridad competente en la evaluación del plan de participación ciudadana. En tanto sea posible y previa de evaluación. Asimismo, el mismo artículo establece que esto tiene que siempre considerar, primero, que la población cuente efectiva y oportunamente con la información, que el canal de recepción de aportes esté disponible durante el periodo que tome la participación, que se identifique al ciudadano que interviene en el proceso y que tenga la posibilidad de comunicar sus aportes, sugerencias y comentarios cumpliendo las disposiciones contenidas en las normas vigentes. Esta norma se ha emitido de manera congruente con las disposiciones del Poder Ejecutivo en el marco del Estado de Emergencia Nacional. De manera similar, con relación a los reportes de información de carácter ambiental dentro de ese mismo marco y en la fecha en la cual fue emitido, se estableció porque hubiese sido congruente establecer que, por un lado, se establecen medidas restrictivas con relación a la libertad de tránsito de las personas que impedía, evidentemente, poder efectuar este tipo de actividades. porque las disposiciones en materia sanitaria establecían la cuarentena obligatoria. Entonces, dentro de ese marco, la exigibilidad de hacer estas labores es de que se previó de que estos reportes a los cuales estaban obligados y para los cuales había que hacer labor de campo, en todo caso, no era congruente establecer una prohibición de salir y, por otro lado, exigirle salir para hacer sus funciones. Entendemos, evidentemente, en ningún momento estamos restando importancia a las cuestiones de carácter ambiental, a la preocupación por el medio ambiente y, en atención a ello, se pusieron la mayor, se ha contemplado la mayor cantidad de casos en los cuales este tipo de mecanismo no podría ser exigible, que son en los casos en que se cuenta información con los cuales se cuenta información. Entonces, si es que el sector ya contaba con información relacionada a aquello que tenía que reportar y monitorear, entonces, ya la puede enviar. Cuando se evidencia es peligro inminente, por ejemplo, los vertimientos o progresista un grave daño a los componentes ambientales, agua, aire, suelo, entonces, para el caso de los vertimientos, por ejemplo, que citó, en este caso, sí se tendría que haber reportado, porque está dentro de las excepciones a esta medida y también las que se refieren a emergencias ambientales o catastróficas. Entonces, hay que tener en consideración que también que este desarrollo de fiscalización tiene que considerar las posiciones sanitarias impuestas por la autoridad de salud y sectorial, que establece medidas particulares para el ejercicio de cualquier tipo de actividad, incluida las actividades del sector público en materia de fiscalización. Entonces, aún así, este mismo artículo 7.1 establece la forma o la la medida en la cual tendrían que reiniciarse estas actividades de fiscalización. Nosotros no estamos exonerando en atención solamente para que sea una medida de fomento, una medida de incentivo al desarrollo de la actividad, sino en respuesta a este estado de emergencia. Únicamente y durante el plazo que demore esta imposibilidad de poder efectuarla y con las excepciones particulares que están en la misma norma y que obedecen principalmente a cuestiones de carácter de emergencias o cuestiones que puedan poner en peligro el ambiente. Por último, con relación a lo señalado a las multas de OEFA, hay que tener en consideración de que esta medida no está implementando este fraccionamiento del plazamiento porque es una medida que ya existe actualmente en nuestra regulación, no solamente en carácter de todo el derecho sancionatorio sino particularmente en el OEFA. El OEFA ya contaba con un procedimiento para fraccionamiento y aplazamiento del pago de multas incluido la reducción de multas eventualmente. Lo que estamos haciendo es que este reglamento actual del OEFA requería en otros casos requisitos como cuáles la presentación de una carta de fianza, el pago de inicios, un procedimiento en particular de evaluación, pero sí se podía hacer el fraccionamiento, sí se podía solicitar el aplazamiento lo que estamos haciendo nuevamente como ha sido el tenor de casi todo este decreto legislativo 1500 ha sido facilitar la tramitología porque en este escenario la solicitud de una carta de fianza para poder presentarla y recién aplicar este procedimiento se tornaba un poco más complejo el pago de una cuota inicial, el mismo hecho de implementar un procedimiento y aún así ya se ha previsado este reglamento pero no es una medida que nosotros estemos innovando que estemos incorporando al ordenamiento legal es una medida que ya estaba vigente lo único que estamos haciendo nuevamente como se le está señalando es facilitar la tramitología en atención a ese estado de emergencia y por eso se está acotando solamente dentro de este escenario conforme también lo desarrolla la exposición de motivos entonces lo que me gustaría que quede claro es que con relación a lo primero que señalaron acerca de las medidas de la participación subana en cuestiones virtuales u otro medio de comunicación es una es una media verdad por así decirlo es un tanto porque no se está dando lectura completa al contenido del artículo que establece una serie de garantías para que esto se puede efectuar eficientemente en caso se pueda realizar si es que no se puede realizar después de una evaluación pertinente no se realizaría lo mismo con relación al reporte del carácter ambiental y el tema del fraccionamiento de aplacimiento de las multas de UEFA que como se le está diciendo es un mecanismo que ya existe en nuestro marco legal vigente solamente para acotar y reforzar lo que comenta Gilmer con respecto al último artículo que explicó el artículo 8 del procedimiento de fraccionamiento y aplazamiento de la exigencia perdón sí perdón se puede identificar por favor sí Jorge Gaitán del MEF quería solamente rápidamente complementar la mención en el artículo 8 que comenta Gilmer sobre el procedimiento de fraccionamiento y aplazamiento de la exigibilidad de pagos de multas de la UEFA y lo único que quería precisar ahí es que no se está exonerando el pago de la multa no se está eliminando el pago de esa multa lo que se está haciendo es establecer reglas sobre el procedimiento para el fraccionamiento y aplazamiento no es que con esta medida ya no se va a tener que pagar la multa básicamente está orientada para poder realizar el procedimiento para fraccionar y aplazar se está desplazando el pago pero se mantiene la obligación solo eso quería comentar perfecto bueno yo creo que hemos escuchado ampliamente a la Confederación Nacional Agraria y a IDC y los cuestionamientos que tienen al decreto legislativo 1500 y la defensa de la misma norma que han hecho los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Cultura con eso queremos dar por cerrada esta audiencia agradecerles por su presencia el tiempo que nos que nos han dado y sus aportes serán por supuesto recogidos para la preparación del informe sobre la constitucionalidad del decreto legislativo 1500 les agradecemos les agradecemos por ello y bueno los invitamos a que se retiren en el momento que lo consideren oportuno muchas gracias Santolín gracias doctor muchas gracias congresista por invitarnos también saludos a todos los congresistas que están en esta comisión igualmente al Ministerio de Cultura y me pensemos siempre por nuestros pueblos muchas gracias un abrazo gracias a usted gracias a don Richard Rubio también señora viceministra gracias señor congresista gracias por la invitación y Gilmar Huancas también muy amable muchas gracias congresistas gracias 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 veíamos entonces la sesión virtual del grupo de trabajo sobre control constitucional en los actos normativos Estuvieron representantes del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Economía y Finanzas También estuvo la presencia del señor Antolin Huáscar, representante de la Confederación Nacional Agraria Ellos estuvieron mostrando su posición sobre el contenido del decreto legislativo número 1500 Que establece medidas especiales para reactivar y mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública En el marco de la emergencia por COVID-19 Vamos a dar par